Muy bienvenida, muy bienvenido. Tenemos hoy un programa realmente precioso. Vamos a disfrutar juntos de la belleza, del talento de conmover. Hoy el programa lo estamos dedicando a este hombre que ha tenido esta inmensa capacidad de conmover de manera profunda a millones de personas en todo el mundo. Lo vamos a dedicar a Serrat. Y como sabes, siempre tenemos un personaje del más allá y tuvimos que elegir entre Machado, entre Benedetti, entre Miguel Hernández y decidimos traer a Miguel Hernández para que nos acompañe en esta comprensión que nos permite reconocer la grandeza, la bonomía, la fuerza de un ser humano que no solamente nos ha conmovido, nos ha nutrido, nos ha acompañado por décadas, sino que también me parece personalmente que ha sido ejemplar en muchísimos aspectos de lo humano. Y como sabes, tenemos invitados del más acá y son invitados realmente, realmente interesantes. Te los voy a presentar inmediatamente después de que terminemos esta primera sección de Para vivir sin miedo. Y Para vivir sin miedo, el día de hoy, está dedicado a este asunto que es el saber escuchar. Recuerdo en este momento a una pequeña niña que estaba en la sala de su casa mientras su mamá estaba haciendo otras cosas, estaba limpiando objetos y muebles y la mamá iba de un lado al otro mientras la niña le hablaba y le hablaba hasta que la niña desesperada le dijo, mamá, háblame con los ojos. Y sí, este es un evento que ocurrió hace mucho tiempo y se me quedó grabado porque efectivamente esta niña percibía que su mamá simplemente la oía, no la estaba realmente escuchando y no estaba realmente presente. Entonces, el asunto es que lo que esta niña experimentaba es algo que tú probablemente experimentas en muchísimas situaciones, en muchísimas ocasiones, no solo con desconocidos, sino con personas que te importan mucho, personas que te son muy cercanas, que te son muy, muy importantes y que sin embargo a la hora de hablar con ellos, con ellas, te das cuenta de que están ahí, que te oyen, pero que realmente no están pudiendo escuchar. Y eso genera una pérdida de conexión, pero eso no es cualquier cosa, porque es la pérdida del sentido, de la conexión que manifiesta afecto real, que manifiesta empatía real, que manifiesta complicidad, co-creación y esto es algo que nos hace mucha falta en este momento en el mundo. Como sabes, en Amar Abierto hemos hablado mucho acerca de la importancia, en este momento, en cualquier momento de la historia, pero ahora se ha vuelto urgente, la importancia de integrar energías femeninas y masculinas. Y justo el tema del que estamos hoy conversando se vuelve un ejemplo perfecto. En el acto del diálogo hay presente la energía femenina y la energía masculina. La energía femenina, que es esta parte de saber crear el espacio, la escucha para recibir, para comprender, para aceptar, para intimar, para conectar, eso es energía femenina, es crear el espacio en donde el otro es recibido. Y esta parte masculina, que es la de la acción de comunicar, transmitir, en fin. El caso es que para nosotros, que estamos en este intento de expandir la conciencia, de la conexión, del amor, ya sabes, aquí en Amar Abierto nos interesa muchísimo desarrollar esta capacidad que nos vuelve humanos, que nos hace presentes y que hace que nuestras relaciones se vuelvan de verdad importantes, profundas, significativas. No simplemente relacionarnos solo para resolver necesidades puntuales y superficiales, sino para experimentar el gozo más grande que experimentamos los seres humanos, que es el gozo de la intimidad real. Este gozo en donde reconocemos y nos sabemos reconocidos, donde efectivamente podemos co-crear de manera expansiva, de manera creativa. Así que la propuesta de hoy para vivir sin miedo es justamente desarrollar la habilidad, desarrollar esta actitud positiva de integrar lo que quieres decir, pero también lo que quiere decir el otro. Aprender a conversar es una cualidad enorme, es una cualidad de los sabios, decir y escuchar al mismo tiempo. En fin, nos vamos ahora ya justamente a una gran conversación, una conversación que nos va a nutrir, donde nos vamos a divertir y donde vamos a hacer algo que también es importante hacer, honrar a los seres humanos que sí merecen esto, merecen reconocimiento y merecen espacio. Gracias.